A tu lado, gracias. Patria querida, Asturias de mis amores, quienes tuvieran Asturias en todas las ocasiones. Azul, porque este amor es azul como el mar. No lo hagas porque yo creo que no te van a votar como te pones a hacer la cansa. Yo creo que directamente te van a votar por una diferencia de 90 a 10. Azul, porque este amor es azul como el mar. Muy bien. Vaya dos, hijo. De un punto. Ay, Dios mío. A ver, te levantas y lo haces tú. Oye, y atrás yo lo tengo que intentar a esta muchacha para que se lo tomen. No lo tomo de vuelta, pero no lo digas que yo sabes que no le gusta tomarlo. La cogemos, la amarramos y se lo inyectamos. Mira, metemos la comida del perro, ¿no? ¿Qué le sacía falta a ella para que se cansaran un poquito más? Sí, tanta energía es porque no... Un par de empujoncitos. No desgazan. Pata, plan, pata, plan. Y venga, fuera. Desgazan. Mira cómo mueven las caderas. Mira, mira, mira. ¿Ves? Es que... Se paran, ¿eh? No paran. Una cosa, lo de la cadera dicen, a ver si voy a perder el juego y no voy a no... ¿Sabéis? Es como que no quieren que se... Que se asiga. Todo bien engrasado. Claro. Engranaje. Que no quieren que se asiga. Mira, 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 Para que no tengáis tanta energía. Oye, ¿os falta algo? ¿Estáis carente de algo? ¡Qué te dije! ¡Ah, que también me están dejando! Vale, vale, ya lo entiendo Hablando, hablando ¡Capullo! ¡Tienes! ¡Os van de cuatro en cuatro! ¡Os van de cuatro en cuatro! ¡Os van de cuatro en cuatro! ¡Sí, que a las cuatro nos gusta! ¡Os van de cuatro en cuatro! ¡Mira, somos cuatro machos! ¡Es que no te he oído! ¡Manu, coge un cojín! ¡Coge un cojín, Manu! ¡Coge un cojín! ¡Venga, entramos para adentro y a muerte con ellas! ¡Venga, coge un cojín! ¡Venga, Manu! ¡Yo no me levanto, tío! ¡Vamos, chicos! ¡Misas mierdas! ¡No se van a venir por real, no me parece! ¡Bueno, pues no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede, eh! ¡Venir con cojines no se puede! ¡No se puede! ¡Con cojines! ¡David, David! ¡Aquí no puede porque toda mi cabina! ¡Ja, ja, ja! Eso os pasa porque realmente no estáis concentrados, estáis más. Por lo que está pasando con la gente, por los gritos, no sé qué, que en lo que tenéis que estar, ¿eh? ¿Cómo se os habéis currado? ¡Ay, Pacho! ¡Cómo se os habéis currado los regalos! ¡Niña, déjame, déjame, estoy! ¡Paya, yo sé que a mí me comió esta vía! ¡Hace una semana que no comíamos! ¡Mira por cuando vamos a comer de lujo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Podría ser una camisa de pantalones, que esto me apageta mucho. ¡Ya está, ¿no? ¡Qué es! ¡Me vamos a guardar a hermano, ¿no? ¡Vamos a guardar! ¡Vamos! ¡Vamos en la silla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!